Claro Están labrando, entre paréntesis, y trabajando Pero lo estás poniendo en inglés, Estados Unidos, está claro nomás ¿Cómo que en inglés? Viste arriba, enorme, dice Inglés, Estados Unidos Está bien, está bien ¿Por qué working? No puede ser, no puede ser Vamos a tomar unos tragos Vamos a tomar unos tragos 0, 6, 0, 8 0 a 6 es mucha Vitu, abajo tenes literalmente la línea de tiempo Están laburando, o vamos a tomar unos tragos ¿Sí? ¿En serio? Ah, ¿por qué no escribí nada? Y voy a ponerlo antes, Vitu Poner 0, 5, 50 Ah, esa es buena Estás bien pensada Sos muy inteligente 0, 6, 20, no, 0, 5, 50, Vitu Pusiste 0, 5, 50, Vitu No sé qué pusiste ¿Eh? Te están tomando del pelo ¿20? Trabaja Trabaja Y ahora le play Drink More More than one More than one Trago Bus Alcoholic No, ponele, ponele Coors Light Ponele Juan el Caminante Ah, Juan el John y Walker No sé qué es Yo no sé ni qué es No, poné, poné, poné Pone, poné, poné Pone, poné Pone, poné, poné Pone, poné, poné Young y el Walker John y el Walker Sean and the Walker Sean and the Walker Yo grabé Walker, ya está, perfecto. No, le falta, le falta. Poné 5. Poné 0 a 5. 0 a 5. Fuck. A ver si le das play. Qué loco, ¿no? ¡Ah! Uf, se murió, ¿ví tú? ¡Ahh! ¡Ah! ¡At prot star! ¡Ahh! ¡Abujo!